bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez veremos las clavadas en esta posición juegan las negras y hacen la jugada alfil c3 la dama blanca no puede capturar a la dama negra porque se encuentra clavada el alfil clava a la dama también hay otra clavada de la torre que se encuentra en e8 por ejemplo si jugaran en roque vendría alfil por d2 ganando material otras opciones como dama por c3 las negras darían jaque mate con dama por e2 incluso si quisieran capturar a la dama vemos cómo surgiría la clavada del caballo el caballo no puede capturar a la dama se quedarían con ventaja lo mejor es dar jaque mate para terminar con la partida en esta posición juegan las blancas y encuentran la jugada dama por c5 vemos ahora una clavada relativa porque si el peón de d6 captura en c5 ahora la que se capturaría sería la dama cuando es contra cualquier otra pieza se dice que es una clavada relativa las negras también capturaron al alfil y las blancas se quedaron con un peón de ventaja también tienen muy buena posición y más adelante ganaron la partida en esta posición juegan las negras y se aprovechan de la clavada que existe sobre el alfil de g2 con la jugada alfil f3 si el alfil se quitara vendría alfil por f3 y torre por g1 después de torre por g1 viene dama por g1 dando jaque mate las blancas tuvieron que tomar con torre por f3 y viene torre por f3 y nuevamente el alfil no puede capturar porque existe un jaque mate en esta posición juegan las negras y ganan comenzaron la secuencia ganadora con torre por e1 las blancas no pueden capturar con la dama porque se encuentra clavada por la otra dama si se jugara rey por e1 vendría torre c1 y después de dama d1 viene torre por d1 dando jaque mate y después de rey g2 las negras se quedaron con ventaja decisiva en esta posición juegan las negras y ganan vemos cómo están trabajando en otro sector del tablero las piezas blancas y eso hace posible este ataque decisivo las negras comienzan con alfil por b3 vemos cómo está clavado el peón que se encuentra en c si capturaran en b3 vendría dama por c1 dando jaque mate no se puede capturar con el peón de c si se puede capturar con el peón de a después de a por b3 viene torre por b3 c por b3 vendría mate en pocas jugadas con torre por c1 dama b1 y torre por b1 dando jaque mate y si se jugara dama por g6 esas ya se entrega nada más para ganar jaques pero de todas formas las negras ganan con torre por b3 y vemos cómo se destrozó el enroque de las blancas en esta posición juegan las blancas y se van a quedar con ventaja encontraron la jugada alfil por a6 aquí si se toma con el peón vendría dama por c6 ganando a la torre y no se puede capturar con la torre porque la torre está clavada es una clavada absoluta después de dama d7 con alfil b5 se convierte en una clavada relativa detrás de la torre está la dama si se puede mover la torre pero capturaríamos a la dama negra las blancas se van a quedar con peón y calidad de ventaja en esta posición juegan las negras y encontraron una secuencia ganadora con caballo por c2 la idea es que después de dama por c2 vemos cómo la dama en este caso la dama blanca quedó detrás del caballo blanco el caballo blanco quedó clavado y pueden jugar dama por a4 ahora si juegan caballo por a4 viene torre por c2 quedándose con peón y calidad de ventaja aquí las blancas jugaron caballo de 4 pero después de los cambios de todas formas las negras se quedaron con la calidad de ventaja y un peón en esta posición juegan las blancas tienen a su dama atacada pero encontraron una combinación jugando dama por d4 aprovechándose que el peón se encuentra clavado ya que detrás se encuentra la dama negra si las negras capturan a la dama vendría torre por c7 y las blancas se quedan con pieza de ventaja la línea principal después de dama por d4 fue caballo f8 y de todas formas las blancas se quedaron con una pieza de más en esta posición juegan las blancas se dan cuenta que existe una clavada sobre el peón que se encuentra en d5 es una clavada relativa y ganaron material jugando dama por e4 obviamente si capturan a la dama vendría incluso jaque mate el mate del pasillo y después de h6 comerían al peón aquí se jugó g6 pero de todas formas se terminó destrozando la posición de las negras incluso después de alfil por d5 aquí se puede intercambiar todo todavía hay una jugada un poco más fina que es atacar a la torre la idea es que se vaya y quedarse con gran ventaja material el resto de la partida es fácil las blancas ganaron la partida en esta posición juegan las blancas tienen atacado a su alfil en c4 pero no les interesa encuentran un ataque decisivo que es con caballo d6 se ataca a la torre clavada en f7 esa es una clavada absoluta porque detrás se encuentra el rey y al mismo tiempo se ataca la dama negra después de alfil por c4 viene torre por e7 quedándose con gran ventaja en esta posición juegan las blancas y ganan comienzan la secuencia con alfil por e5 no pueden aquí capturar a la dama porque vendría torre en h8 dando jaque mate y si juegan dama por e5 no tardaría mucho el mate después de dama por d7 dama en g7 y viene h por g6 rey por g6 y dama f5 dando jaque mate si juegan torre g7 vendría h por g6 es jaque dama por g6 y aquí vemos la secuencia ganadora de torre h8 la idea es que quede la torre negra clavada para poder ganar a la dama la torre no puede capturar a la dama blanca después de rey g8 viene dama por g7 dando jaque mate en esta posición las blancas están en ataque y comienzan con torre e8 después de rey por e8 capturan al caballo y ahora si va a entrar el alfil y la dama en acción después de dama g7 rey de 8 vienen algunos jaques y ahora si entra el alfil alfil g4 aquí no hay opción más que torre 6 vemos como la torre queda clavada y la forma de ganar materiales cuando vemos una pieza clavada hay que presionarla ahora con dama en f7 se presiona dos veces a la torre y después de rey d6 dama por e6 ganando material las blancas se quedaron con ventaja decisiva en esta posición juegan las blancas y ganan encuentran una clavada sobre el peón que se encuentra en d6 con la jugada alfil por e5 no pueden capturar con el peón porque está clavado y si juegan rey por e5 viene dama c3 dando jaque mate después de rey f7 las blancas se van a quedar con material de ventaja ya ganaron a tres peones y tienen muy buena posición en esta posición las blancas destrozaron la posición de las negras jugando torre por g6 después de h por g6 viene torre por g6 si se juega rey f8 vendría dama por h8 dando jaque mate después de dama g7 la dama negra va a quedar clavada miren torre f7 dama por f7 no pueden capturar a la dama con la dama negra porque la dama negra se encuentra clavada es una clavada absoluta después de rey h7 dama por g7 dando jaque mate muy bien hasta aquí este video recuerden si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en los siguientes temas tácticos aquí estos kommen así 2 agarrado 4